La Secretaría de Educación Pública habrá de incrementar para el próximo año el presupuesto para formación continua en siete veces, lo que quiere decir que si los estados no tienen la capacidad para atenuar las debilidades mediante capacitación y formación continua, de nada sirven las evaluaciones, así lo señaló Héctor Bela Valenzuela, Secretario de Educación en Durango. Fue una reunión, la primera del Grupo Noreste, donde están cinco estados, entre ellos nuestra entidad, una reunión en donde fue justamente para refrendar el compromiso de trabajo en torno a la reforma educativa, el compromiso, por ejemplo, de continuar con las evaluaciones, el compromiso también de respetar las prelaciones de todos aquellos maestros que presentaron para una plaza y resultaron idóneos y en los primeros lugares a respetar la prelación, el establecimiento de una acción conjunta entre Federación y Estado para darle eficiencia al proceso de construcción de nuevos espacios o bien el mantenimiento de espacios a través de los certificados de infraestructura que recién hablábamos de ellos, el trabajar de manera fuerte y contundente en algo que es tan importante o quizás más importante que la evaluación, que viene siendo la formación continua y la capacitación de nuestros maestros. Derivado de estas evaluaciones, tenemos individualizadamente maestro por maestro cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos que atacar para que se atenúen las debilidades que eventualmente puedan salir en la evaluación y poder trabajarlas de manera individual. Este es un tema que yo debo destacar, el señor secretario nos anunciaba que se va a incrementar en siete veces el presupuesto para capacitación y formación continua en el 2016. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no tenemos la capacidad para atenuar las debilidades mediante capacitación y formación continua, de nada sirven las evaluaciones. Por eso hoy la mira está puesta en la capacitación y en la formación continua.